La Luquera Darigo Bra Teguitou Dizaje original que la Aroxa Triple M Lionfire Ya no fue mas fuego Este rookie mi mini le quita quita el bikini Fumando se pone chilling mostrándome super feeling Se acaba prim de otra feeling suda como en spinning Su movimiento y ya el veloz pa'l amor Sin ver Batsy boy Batsy Batsy boy La guial no le quiere y lo menea Comienza el mtial Nati nati guial Menea menea tu pum pum menea danzal I'm a bless it, I'm a bless it Todo mi combo lo hace así No te vamos a poner nada easy Y si quieres frontear esta difícil I'm a bless it, I'm a bless it Todo mi combo lo hace así No te vamos a poner nada easy Y si quieres frontear esta difícil Que con tu mato hay Báilame Crema 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 Cremándole hasta bajo cal Que me gusta como es que se baña Ma y tu pussy Y tu quieres que me quede ahí Si, si Tímida, se hace la tímida Pero ella es una criminal Si quieres te acribilla Ey, tímida Rica esta la femina Se convierte en la menina Te arruñase química Ey multip unlike thank you Y no fue más fuego Kuip mignon no fue más fuego Ay huip mignon Y no fue más fuego Kuip mignon Bye for me god no fue más fuego Kuip mignon Kuip mi girl Huip mignon Mar de pista Cuerpo es cultura de artista Fueron pegao a su pum pum de revista Love Number one en la lista Yal, ahora deja que te desviste Tenga tal cristal, la guía siempre lo empaña Palmeo su booty, booty mientras me araña Wind up, yal, wind up, pull up your lines out Regional connection, Colombia con España I'm ready, empezamos a juego Con que la mela ya falla fuego Ya te vi que empezaste primero Pero te pasé corriendo sin freno Tu brazo vine a matar Te aviso, mi sangre es caliente, te puede quemar I'm a ladies, conmigo sin miedo Pongo amaro siempre cuando quiero Wind up, yal, wind up, yal Y no fue más fuego Wind up, yal, wind up, yal Y no fue más fuego Wind up, yal, wind up, yal Y no fue más fuego Wind up, yal, wind up, yal Wind up, yal, wind up, yal Wind up, yal Wind up, yal